Colombia una sola bandera, un solo corazón que llevamos todos cada vez que sentimos ese orgullo por nuestra nación. Niños, padres, familias y hasta el perro. Todos hacemos parte de nuestra tierra tricolor, por eso vamos a celebrarnos con nuestro programa. Este 20 de julio acompáñanos en el Parque de las Banderas del Barrio de la Independencia, todos con la camiseta puesta. Todo nuestro equipo de trabajo estará presente en la grabación del gran especial de la colombianidad que se emitirá en Aquí en la Tarde. ¡Te esperamos!